La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y despierte en favor mío el juicio que mandaste Te rodeará congregación de pueblo y sobre ella vuélvete a sentar en alto Jehová juzgará a los pueblos Júzgamelo Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad Venezca ahora la maldad de los sin hijos Más establece tú al gusto Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón Mi escudo está en Dios Que salva los rectos de corazón Dios es justo Dios es juez justo Y Dios está airado Contra el impío todos los días Si no se arrepiente Él afilará su espada Armado tiene ya su arco Y lo ha preparado Música 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 Música